Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos seguidores y amantes de Ghost 1.0. Mira las granadas, ¡a la mierda! ¡En aire! ¡Ajajaja! Estas electrocutan el suelo, jajaja, son nuevas. Igual sí que voy a ser gilipollas, si tenía razón el médico. Ghost 1.0. Dos hackers están emperrados con entrar en la estación espacial Nakamura. Un gigante tecnológico que amasa una enorme fortuna y seguramente algún que otro secreto gracias a los Nakas. Robots de apariencia humana de uso cotidiano. Pero no puedes entrar en una estación espacial así a lo loco. Así que para infiltrarse contratan a Ghost, una profesional capaz de controlar robots de forma remota. Le dan un Naka modificado para el combate y ahí empiezan las explosiones, los disparos, las hostias y las muertes. Muchas de ellas tuyas y eso sí. La estación espacial está dividida en cuatro zonas muy diferenciadas que iremos desbloqueando a medida que encontremos partes de llaves de colores. Para abrir esta puerta hay que encontrar todas las partes de la llave roja y de esta la dorada y de... se me entiende. Si queremos conseguir esto tendremos que abrirnos paso a tiros o resolver puzles utilizando la habilidad especial de Ghost. Y es que esta muchacha podrá salir en una especie de modo fantasma de su robot para colarse en otros enemigos. Controlando así sus movimientos y sus ataques. Pudiendo infiltrarse en zonas sin acceso, activar interruptores o simplemente limpiar una habitación de enemigos sin poner en riesgo su propio cuerpo. Una mecánica muy divertida y es muy fácil de usar. Está muy bien. Esta peña le revientas un robot, venga la mierda, y te ponen uno nuevo. Yo creo que dos horitas más así, cuidado, y los hundo, les hundo el presupuesto, se rinden. Los mapas se dividirán en pantallas y hay un porronaco. Cada una con sus enemigos y sus secretos. Hay muchísimos secretos en Ghost 1.0. Como estas estrellitas que aparecerán dependiendo de qué acción hagamos. Puede ser controlar o acabar con un robot en concreto, tocar una pared, etc. Y que al recogerlas todas se nos premiará con una mejora para el personaje, como por ejemplo un aumento de vida. Tendremos pantallas con zonas de guardado, reparación y teletransporte, que son estas impresoras 3D para volver a imprimir nuestro cuerpo si morimos. Está bastante cachonda esta idea, ¿eh? Y otras pantallas con tiendas para comprar mejoras permanentes e ítems para utilizar en el momento que creamos conveniente. Aparte de estas habitaciones y las que nos planteen algún puzzle, nunca extremadamente difícil, están las salas de alarmas. Aquí, aquí es donde está la verdadera bronca, ya que se activarán las defensas y tendremos que sobrevivir a ataques depravados y asesinos. Al principio no, pero cada sala de estas que completemos hará subir el nivel de alarma en toda la instalación. Las alarmas de nivel 14 son una puta locura. Y de las cosas más rechulas del juego, ya que conseguir esquivar balas a la vez que revientas enemigos usando tu gran elenco de armas, ítems y habilidades, mola que te pasas. Y aquí es donde entran los dos modos de juego. Al empezar una aventura tenemos el modo clásico y el modo supervivencia. Yo he tenido un problema muy fuerte aquí. En el modo clásico iremos almacenando mejoras y armas. Cuando muramos nos reimprimiremos en una de las salas de guardado, iremos a buscar nuestros restos y seguiremos jugando con todo lo acumulado. Pim pam. En el modo supervivencia, al morir, perderemos casi todas las armas y todas las mejoras que hayamos acumulado. Pero a cambio será mucho más fácil encontrar nuevos ítems de todo tipo. Esto le da un toque muy guapo al juego, ya que cada vez que muramos tendremos que farmear salas de alarmas para conseguir nuevas armas. Y cada vez serán distintas, lo que hará que juguemos cada vida de una manera o de otra. El problema que he tenido en el modo clásico es que las armas son muy escasas y en las tiendas son carísimas. Bueno, por lo menos tengo escopeta nueva. Mira. Está bien. Pero es que es todo muy caro, tío. Tres, cuatro mil pavos un arma. Es porque soy la nueva, ¿verdad? Si fuera la Samus, no me pondrías estos precios, gordo de mierda. Me piro. Si fuera la Samus, igual te reviento la cara. Hay que farmear mucho, pero mucho, pero un huevo. Para conseguir estos cubos amarillos, que es la moneda del juego. Y así poder acceder a nuevo equipamiento, pero tardas muchísimo y se me ha hecho muy pesado, muy aburrido. Hasta tal punto que tenía dudas de estar entendiendo yo el funcionamiento del juego. Digo, a mí se me escapa algo. Notaba que había algo grande aquí, un juego muy guapo, algo muy bien parido, pero no lo estaba disfrutando para nada. Me pasé el juego en unas nueve horas y media descubriendo el final malo, que ni me gustó como está resuelto. Una sensación muy rara de no estar entendiendo algo, de ser el único que no pilla el chiste. Y volví a empezar de cero en modo supervivencia. Y aquí sí, aquí todo cobró un sentido. Me lo he pasado teta, teta, pero teta de verdad. Es maravilloso saber que si palmas, perderás todo lo guay que tienes, pero por otro lado, podrás obtener nuevas ventajas que no conocías y adaptarte a ellas. Y es que hay un huevo de armas distintas, de mejoras pasivas, de ítems y de secretos freaks. Esto último son como paridas, que al activarlas cambia algo del juego, pero no te dicen qué es, lo tienes que ver tú. Y esto de aquí, que se agarra el cable, la chiquilla. Cógete, niña. Esto que es la fricada de Tarzán que he pillado antes. Madre mía, esto es una maravilla. Son así como easter eggs, muy cachondos. Aparte de las mejoras pasivas que iremos acumulando durante el juego, tenemos un árbol de habilidades que podremos mejorar encontrando estas estrellas en las salas donde están las llaves. Tenemos cinco bloques que nos darán mejoras para el traje, las salas de las alarmas, la vida, el daño o la defensa, para facilitar o incluso dificultarnos la experiencia de juego y para el modo fantasma de Ghost. Molan mucho todas las habilidades, pero tras pasármelo dos veces, me da a mí en la nariz que hay equis talentos que si no te los pones va a ser casi imposible pasarse el juego con el final bueno. Porque hay un festival de hostias que va a la virgen. Es una sensación más que otra cosa, pero bueno, que me puedo estar equivocando, yo qué sé. El tema es que después de pasármelo con los dos tipos de juego, no entiendo el modo clásico. No sé qué pinta aquí teniendo el supervivencia que es fantástico, divertido y retante. Es que escúchame esto, hay muchísimos easter eggs en forma de secuencia de vídeo que solo los veréis al morir en el modo supervivencia. ¿Por qué? ¿Por qué me pones todo lo guapo en este modo? ¿En serio qué coño pinta el modo clásico en este juego? Es que me sobra basto todo esto. ¿Qué me ha matado? ¿Qué me ha matado? Hostia, al ácido, tío. Si tengo lo de la corrosión. ¡Oh, qué putada! ¿Rock? ¿Cómo que rock? ¿O consumer? ¿Fukui? ¿Está Fukui en el juego? ¿Han metido a Fukui en el puto juego? Me cago en la leche puta, no hace lo suyo, pero se cuelan todos, ¿eh? Puto parásito, lo llamo, lo llamo y me cago en todo lo que... No puedo, no puedo llamarlo, es envidia, es envidia. La segunda vuelta en supervivencia se me ha hecho mucho más asequible, ya que todo y ser difícil igual ya tenía más callo, y sobre todo por la variedad de armamento y mejoras que he ido encontrando. ¿Pero la primera vez? ¿El modo clásico? ¿El normal? Es de enfermos esto, ¿eh? Muertes constantes con picos de dificultad en algunos bosses que de verdad que para mí alguien se ha perdido el norte. Sobre todo los primeros, ¿eh? No quiero acordarme de algunos de ellos, porque mira, he conocido gente rara en mi vida, pero nunca tanto hijo de puta. Claro que sí, échamelo todo, échamelo todo. Venga, dale un poquito más. No, vida no vais a dar, vida no me vais a dar, no, ninguno, la madre que os parió. Joder, venga, muérete ya. ¡Hostia, por fin! Venga a cagarla. La virgen. ¿Dónde vas? No, mátame, mátame cuando mueres, porque ¿para qué me lo vas a poner? Fácil, si me puedes obligar a escalar el monte polla con la boca. Todo esto es, cuidado ahí, Ghost 1.0. Lo tenéis en Steam a 12,99. Y, si obvio el modo normal, que repito, no entiendo qué pinta esto aquí, no lo, ni lo entiendo ni lo voy a entender. Pero me centro muy fuerte en el Supervivencia, que este sí invita a la rejugabilidad para descubrir más cosas, esos 13 euritos los vale. La historia es entretenida, es cierto que algunos giros se ven venir, pero otros son muy cachondos y te pillan en bragas. Los combates molan un huevo, sobre todo gracias al control del personaje, que está apuradísimo y va de lujo. La exploración de la estación es siempre entretenida, muchísimas armas y mejoras, buen sentido del humor y el doblaje, en su mayoría, es muy correcto y a veces fantástico. Me alegra mucho haberle dado una segunda oportunidad con Supervivencia, porque casi me quedo sin probar algo muy bien parido. Y llego a hacer el vídeo este, solo habiendo jugado al modo clásico, y esto hubiera acabado de una manera muy distinta, ¿eh? En serio que me tiene loco, lo del clásico me tía loquísimo. Como loco me tiene, que lo único que hagas con las patatas fritas, sea ponerle ketchup. Hay mil salsas para mojar, como por ejemplo, dos putos huevos fritos encima de las papas. Sí, esto es un secreto importante. Cuando algo está encima de las patatas, pasa a ser salsa. Ilegalmente, nadie puede decirte nada. Chorizo cortado también. Claro, cuenta como salsa en las patatas. Virutas de jabugo, ¿por qué no? En esta tesitura, todo sigue siendo salsa. Ustedes, ustedes lo del fondo, dejen de mirarnos comer. No, no, usted no. Usted mírenos. Aprovecha, aprovecha. Para ti.